¿Por qué llamamos a Shin Godzilla el dios condenado a vivir? Debes saber que este concepto o este apodo jamás se menciona en la película, es más, la película ni siquiera nos menciona que Shin Godzilla está sufriendo. Sin embargo, también debemos saber que muchas veces en la película no encontraremos elementos de diálogo que describan la situación que está sucediendo, sino elementos visuales. Muchas veces podemos ver una película y sin necesidad de que haya un diálogo de por medio, interpretaremos por medio del lenguaje corporal de los personajes o de lo que se muestra, lo que está sucediendo. Un ejemplo de ello es en Godzilla y Kong, un nuevo imperio, la relación de desconfianza que tiene Zuko con Kong. Entonces, volviendo al tema de Shin Godzilla, si bien en la cinta nunca se menciona que Shin Godzilla esté sufriendo, que sea el dios condenado a vivir o que sea un dios que está sufriendo, Pero los elementos visuales que proporciona la película nos llevaron en un inicio a los fanáticos del personaje a que le diéramos este apodo, pero no solamente por eso, déjame explicarte que hay más. Otro de los factores que hizo que Shin Godzilla se ganara el apodo del dios condenado a vivir fueron las propias intenciones del director Hideki Anno. Debes de saber que Hideki Anno en un inicio, lo puedes corroborar en cualquier página de Google, mencionaba que su idea de traer a Godzilla era representarlo como un dios destructor, alejándose de los conceptos que se habían presentado en los últimos años de Godzilla. Él quería volver a Godzilla a sus raíces y presentarlo como un dios destructor, como una consecuencia de las decisiones humanas. Aunado a todo ello, también debes saber que Hideki Anno es creador del anime conocido como Evangelion, un anime que es reconocido y quien lo haya visto sabrá que tiene muchísimas referencias religiosas. De hecho, los que vimos la película inicialmente, la película de Shin Godzilla, creíamos que la quinta forma que nunca se vio en pantalla, solamente se quedó en artes conceptuales, la quinta forma de Shin Godzilla podría estar basada en los ángeles de Evangelion, que son las criaturas que aparecen en el anime. También debes saber que otro elemento que nos llevó a muchos fans a darle este apodo del dios que sufre o al fandom en general, es debido a la banda sonora con la que Hideki Anno acompaña la película. Puedes ir a buscar la canción en Google y te darás cuenta que esas palabras que utiliza la canción son una clara referencia y se complementan a lo que estás viendo visualmente en la pantalla, que como les digo, expresamente no se menciona que Shin Godzilla esté sufriendo, pero todos lo podemos ver. Combinando estos elementos nos lleva a la conclusión de que efectivamente Shin Godzilla podría estar sufriendo. También debes saber que en la película de Shin Godzilla sobre la hora con 5 minutos y 30 segundos aproximadamente, la ministro de defensa Reiko Hanamori hace una referencia que Shin Godzilla es un dios reencarnado. Entonces, todas estas referencias y las interpretaciones visuales sumado a la visión del director que pudimos ver en pantalla hicieron que este concepto del dios condenado a vivir o de la criatura que está en constante sufrimiento tuvieran sentido y lo pudiéramos conectar de esa forma, aunque no se mencionara expresamente en la película. Sin embargo, en los últimos meses, tanto en YouTube como en TikTok, la gente ha tomado este concepto y lo ha destruido y lo ha sobreexplotado. Y déjame enseñarte un comentario que vi en un video de YouTube. Si esto fuera un concurso de cringe, esta persona lo habría ganado. Quiero que se den un momento nada más para leer lo que está poniendo. Ahora, deben de entender que cuando Hideki Anno creó a Shin Godzilla con estos conceptos y los que le asignamos, porque me incluyo entre ellos el apodo del dios condenado a sufrir y que nos referíamos a ello como una metáfora, jamás lo decíamos porque Shin Godzilla fuera el Godzilla más poderoso, el Godzilla con las 15 mil evoluciones. No nos referíamos a ello, nos referíamos a que Shin Godzilla es un Godzilla totalmente diferente a todos los demás que hemos visto. Las intenciones de Hideki Anno no eran crear al Godzilla más poderoso, sino a un Godzilla diferente, a un Godzilla que transmitiera el horror de lo que son las armas nucleares y también, dentro de ello, hacer una crítica social al gobierno de Japón. Es por esas razones que la película de Shin Godzilla es una película distinta al resto y que estos conceptos de el Godzilla que sufre, el dios condenado a vivir, tenían cierto sentido. Me atrevo a creer que las personas que se dedican a publicar esto de que Shin Godzilla es el dios condenado a sufrir ni han visto la película porque la verdad Shin Godzilla es una película difícil de digerir, que no es apta para todo público. Lo encargado de difundir es esta idea de que Shin Godzilla es invencible, de que Shin Godzilla es un dios y lo misterioso, lo rico, no sé qué adjetivos utilizar para describir a un Godzilla tan único como es Shin Godzilla han perdido todo el sentido. Así que efectivamente, jamás en la película se nos ha mencionado que Shin Godzilla sea un dios condenado a vivir. Sin embargo, cuando entendemos la idea y visión original que tenía el director, nos damos cuenta que por su mente no pasaba a ser de Shin Godzilla el Godzilla más poderoso, sino que tenía la intención de darle un horror a este Godzilla, de hacerlo una crítica social y de devolverlo a sus raíces. Como todo director con su toque personal que es asignándole un trasfondo filosófico y religioso. Entonces ahí está la respuesta. El concepto de dios condenado a vivir o de una criatura que está en sufrimiento constante está basado en estas interpretaciones visuales, en lo que se dice en la propia película y en la visión del director, por lo que no es tan descabellada, salvo cuando empiezas a tomar ese concepto para darle unos power-ups que claramente este Godzilla no tiene o unas habilidades que no tienen y que la intención de esta criatura no era ser el Godzilla más poderoso, sino un Godzilla especial, un Godzilla diferente. ¡Gracias!